Bueno, entonces iniciamos acá con otro video. Véngase para acá doña Yulisa y don Hélder. Qué diferente se ve don Hélder ya. Es que él tiene un hermano que es bien parecido a él. Ah, sí. Es que casi no miramos porque se va atrás. Pensamos que él era que estaba allá, allá en la escuela. ¿Cuándo? Ahorita que veníamos. ¿Él es? Pues sí, es que yo pensé que... Ah, pensaron que era el hermano. Ah, sí. Como que fueran hijos del mismo papá. La otra vez, Yolanda mandó la cantidad de 3.903 quetzales para la casa. Pero la otra vez, don Hélder le comentaba al grupo, yo no pude venir, que si de ese dinero pues se le podía traer una despensa. Luego pues yo le pregunté a él de que cómo estaban, ¿verdad? Y me dijo que sí necesitaba una despensa y si se podía traer del dinero. Entonces yo le comenté a Yolanda y me dijo que estaba bien, que tomara 900 quetzales de los que ella envió y que le trajera lo siguiente. Entonces mira, doña Yolanda, por el momento pues le voy a entregar dos cartones de huevo, 60 huevos. Esa cantidad pues ella me la pidió. Como pesa. Le voy a entregar eso también. Viene una bolsa de pan, bimbo, para hacerlo. Ya que la nena empezó a estudiar, ¿verdad? Sí, ya. Parvus. Prepa. Ah, prepa. Ya preparándose para primero. Miren, viene también el kit, el picante, la salsa, una salsita ranchera y la mayonesa. Son cuatro, ¿verdad? Ajá, cuatro otra vez. Mayonesa, salsa dulce. ¿Qué falta ahí? El jamón. El pollo, dice. Jamón. Ah, más que rico. Vienen, vienen, que cinco paquetes de jamón Toledo. Este es muy rico. Delicioso. Ajá, vienen cinco para que los pueda preparar. Y la nena es feliz. No, olvídese. Me gusta. Ay, Dios. Cuando mira cosas solo comiendo, quieres dar. Eso es bueno. Cuando hay hay que darle. Ah, sí. Después se acaba todo y ya no hay nada. Ay, no, no sé cómo se me pudo salir eso. Un paquete de sopas. Aquí vienen las otras dos porque se zafaron. Eh, un... Una lata de frijoles colorados con chorizo y tocino. Garbanzos. Vienen dos bolsas. Un paquete de juguitos. ¿Han preparado ustedes el garbanzo? Pues yo no, pero mi mamá sí. Pero hay que preguntarle cómo lo hace porque nunca me di cuenta. ¿Es como un chalito? Sí, ¿verdad? Como cocer frijol blanco y ya después lo sazonan para hincharlos. ¿Igual que el frijol blanco? Ah, entonces... ¿Cómo se hace el frijol blanco? No, eso sí lo hace. Sí. Sí. El paquete de jugo, mira, nena. Debes uno cada día. Yo no los había probado. ¿Los garbanzos? No. Pero cuando los probé, son muy... Yo sí no los he probado. También las salsitas naturas. Vienen cuatro para los huevitos o los espaguetis. Y aquí ya están. Vienen dos libras de espagueti. Un litro de aceite. Media libra de consomé. El sabor. El café. El café. No ha de faltar el café. Y mi casa. Una caja de cereales. Mira, nena. Ya le estaba dando ojo a todo. Ya va. Ahorita ya no lo suelta. Olvívese. Se va a querer terminar el paquete entero. Lo bueno es que solo una. Las dos cajas de leche. Sí. Ya con varios niños ya cuesta usted. Ya cuesta más. Con él, acuesta. Ahí está. Ahorita ya no hay otro. Por la mamá. No. Los dos no. No. Ahorita como yo planifico. Ahorita lo que quiero es ir a volver. Porque como yo tengo los... Los diadeles. Ajá. Entonces ya ella ya ahorita el 13 de marzo cumple seis años. Y cuando ella tenía un año cabal. Me los puse. Entonces ya me los quito y me los vuelvo a poner. Ya aquí se va cinco años. Ajá. No tengo en operas. Pues sí. La verdad sí pregunté. No sé qué día que fui a sacar mis papeles de tarjeta de salud. Como están pidiendo en la escuela para cocinar. ¿Qué le dijeron? Y pregunté. Y me dijeron que cuántos años tenía. Yo le dije que veinticuatro. ¿Cuántos hijos? Uno. No podemos, ¿no? Es que yo ya no quiero tener. Le dije yo. Tiene que tener dos. Porque con él ya no... ¿En serio? Sí. O sea que así como yo, si yo me quisiera operar... No puede. Ni así como yo no puedo. Y la persona que se quiera operar tiene que tener por lo menos dos hijos. Dos hijos o tres. Eso es lo que me dijeron. Dos hijos. Pero yo expliqué mi casa. Así que no podíamos, ¿va? Que mi esposo había estado enfermo. Y me dijeron que entonces sí, pero que fuera él a firmar. Pero no quiere ir. En algún futuro tal vez anhela él. Pero en algún futuro. De repente, allá a lo lejos. Ay, Dios. Tal vez se cuela. No, no se cuela. No se cuela, le digo. Es que hay mujeres en las cuales nos han dicho que les ha fallado el método de planificación. Eso sí. En lo que es las inversiones, va a Mercia. Es un fiel. El caso de doña Azuceli. A ella le falló las dos veces, nos estaba comentando. Doña Angélica. Saber a qué se debe. Porque una de ellas nos comentaba que las compraba así como en la farmacia. Y saber si le daban la que era. O se le pasaba la fecha. Ahí sí que saber. Pero luego, salió embarazada el gordo. Y pum, salió embarazada el gordo. Pero por lo que he visto que ese método sí como que funciona. Sí funciona. Pero no a todas les cae bien. Sí, aquí varias personas lo tienen más que todo. Ajá, la mayoría de personas con eso. Porque es que la inyección, imagínense, cada tres meses. O a veces hay unos que se ponen la del mes. Y va a ser puye y puye cada mes. Y la fecha y todo. Sí, hay que estar yendo al centro y salga. Voy a ver. Ya se le interesó ya. Anda una muchacha ahí, una patojita que anda ahí. Ella los carga. Yo. Fue pucha. Yo no. Sí. Yo no. Yo no. Ay, no. Es que aquí las niñas son tremendas. Ah, sí. Ah, sí, lo digo yo. ¿Cómo cuántos años le calcula a las niñas? Bueno, esos 15, digo yo. Imagínense. Una libra de sal. Vamos a seguir mejor. También el arroz. Es que estaba interesante la plática. Cuando miramos a la morena. Ay, no. Mi mamá dice que me soñó embarazada. ¿Es bueno o es malo? A ver, no sé. ¿Qué significará? Pues a veces dicen que cuando uno sueña a la familia, es otra persona. Ajá. Pero si es embarazo. Sí, es embarazo. Así. Pero dice que tenía una gran. Y como decimos aquí, panza, ¿verdad? Eso no es nada. Yo la otra vez, yo misma me estaba soñando, pero con dos. Ay, fue. Uno en cada mano. Eso, me levanté bien asustada. Así me dijo una mañana. Ay, no, mamá. Le doy. Dos libras de arroz, solo que este es precocido. Y este, pues, es blanco. Y es estrella. Vienen tres libras. La azúcar, ahora, pues, no había de la morena. Tuvimos que traer de la blanca. Entonces, acá hay tres. Cinco. Y seis. Seis libras de azúcar. Que yo también cuenta. ¿Cuánto? Dos. Dos de? Intaparina. Eso. Dos de intaparina. Vamos a llevar para que nos ayude a entregar. Dos. Frijoles. Cuatro. Seis. Seis. Siete. Ocho. Ocho. Y diez. Porque cada bolsa, cada bolsa tiene dos libras. Entonces, tienes que contar de dos en dos. Uno. Dos. Seis. Cuatro. Cinco. Seis. No, son cinco. Cinco más cinco, diez. Y por este lado, también le vamos a entregar otras cositas. Lo que faltaba, dijo Don Elde. ¿Qué faltaba? El pollo. El pollo. Viene la hierbabuena. Viene un quetzal de hierbabuena para poder hacer el caldito. La hierbabuena. Bien verdesito el pollo. Y huele. Dos libritas de pollo. Mira. Como ellos son tres, ¿verdad? Un buen pedazo te se cuenta. Hasta para los tiempos. ¿Tiene que sí? Sí. Una zanahoria grande. Sí. 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 Viene el whisky. Acá tenemos uno. Y por acá hay otro. Ahora son pequeños porque no hablan grandes. Pero están frescos. Sí. Un manojo de cebolla. Una piña. Vienen tres ciruelas. Como ustedes son tres, no sé si les gustan las ciruelas. Bien, sí. Venga. Vienen tres. Y la manzana. Ay, me cae viendo. Vienen tres rojas y dos verdes. Ahí está. Entonces voy a mostrar las facturas. Antes que todo va, le voy a entregar 200 flexales en efectivo. Esto es para que sigan yendo a Patuluna a traer el medicamento. Ajá. Entonces acá hay 100 y 200 flexales. ¿Vosotros te gusta, mami? Por favor. Voy a mostrar la factura de los víveres que se gastó la cantidad de 536.5 centavos. Ya no dan pa' más. Ahí está. 536.5 centavos. Y 94 en lo que es, vamos a ver, esto lo compré aparte. Es que como hice dos compras, y luego lo uní. Esto también. Aquí está, mira, 94 en esto que van a ver acá. Ahí está. Y en esto gasté la cantidad de 25 quetzales. La zanahoria, la zanahoria, whisky y papa. Entonces gasté la cantidad de 655. Me corresponde quedarle acá a doña Yulisa 35 quetzales para cuadrar los 700. Entonces 55 serían 60, 70, 80, 90. Me faltan 10, 90, 95. Me faltan 5. Y acá están los otros 5. Así sería, ¿verdad? Ajá. 45 quetzales. Dije 35, son 45. Ahí se complementan los 700 quetzales en despensa y los 200 quetzales para el pasaje. Si usted le desea agregar algo o don Elde. Don Elde. Pues muchas gracias, Juan, porque a pesar del tiempo todavía se acuerda a nosotros y nos echa la mano. Y gracias por todo. Que Dios la bendiga y se lo multiplique. Gracias. Se lo agradezco mucho. Sí, doña Yulisa. Que muchas gracias, va. Como dijo él, tanto tiempo y siempre se acuerda de nosotros. Y si él se atrevió ese día a decirles a ellos que nos faltaban unos libres, va. Pero mire, gracias a Dios, ella nos mandó. Y que Dios la bendiga y que le siga regalando muchas bendiciones a ella y a toda su familia. Y se lo agradecemos mucho. Muy bien. Entonces, amigos, esta fue una despensa que se les trajo a la familia de don Elde. De los fondos que mandó para la casa. Entonces, prácticamente ahorita quedaría la cantidad de 3,000 con 3 quexales. Porque los 900 ya se gastaron acá. Así que esperen noticias para lo que se va a hacer en la casa. Muchas gracias. Entonces, nosotros nos despedimos y nos vemos en un próximo video. Gracias.